Hola, buenas noches, los saluda su amiga Nancy Garduño Caballero, venimos de Toluca, Estado de México, estamos en el Congreso Nacional Morelia 2007, y recuerden que la charrería se ve mejor desde la Mirandilla. Y así es amigos, como llegamos al sábado 8 de septiembre con los seis mejores equipos clasificados de la etapa anterior celebrada el viernes, y es precisamente el campeón que deja huella los charros de Tracomza que recordemos clasificaron en la primera posición los encargados de abrir esta segunda fase eliminatoria y el ingeniero Noé nuevamente repite en la cala de caballo, en esta ocasión se la califican de 36 puntos, ya que en dos tiempos recorre 12 metros para 9 adicionales, haciendo esa creadora 2 del derecho, 2 del izquierdo, ambos medios en un solo tiempo para hacerse de 2 del medio derecho, 2 del medio izquierdo para 37 y únicamente 1 de infracción. Y amigos, algo realmente impresionante, Jesús Hernández el Toronjo llevaba hasta ese momento en etapa eliminatoria y en estas dos charreadas de lo que es su participación en este circuito excelencia, 18 tiros, de los cuales había consumado 16 oportunidades, aquí tenemos la segunda a ellas que fue calificada de 21 puntos en esta segunda etapa semifinal. Y se cubre de gloria al meter nuevamente su tercera oportunidad, remolinando hacia adelante, esperando el viaje de la yegua, mandando a yegua pasada, de 21 puntos y 63 de los tres piales. Ya Tracomza acumulaba 99 puntos hasta antes de iniciar el coleadero, donde llegaron hasta las 60 unidades, siendo nuevamente Jesús Hernández, quien se ha convertido en el eje motor de los charros de Tracomza, con 38 puntos, seguido de José Antonio Chacho Aceves, quien derribando en cortísimo terreno, 12 con 2 de distancia para 14 puntos y 22 totales. Pasando a las faenas de ruedo, Miguel Martínez, una vez más aportando puntos y puntos buenos a la causa de Tracomza, con esta monta que tiene base de 20, 5 adicionales y 1 de infracción para los 25 referidos, tratando de quedarse con el pretal en la mano, lo que le ocasiona la caída y el punto de infracción. Y en la terna la realizaron de 53 tantos, lazo de cabeza de Ariel Cabañas de 28, José Antonio Chacho Aceves se encargaría del pial de ruedo de 25 puntos. Tracomza acumulaba 237 tantos y en las manganas, tanto a pie como a caballo, necesitaban buenos puntos y querían lograr su pase en la ansiada final de este sexto circuito excelencia. Chacho Aceves metió el suspenso, ya que mete su primera oportunidad de las manganas a pie, calificada de 21 tantos, como es una costumbre derribando con el tirón del horcado, la segunda de ellas la falla, lo que le ocasiona el cero en lo que es su segunda oportunidad, sin embargo en la tercera se dispone a ejecutarla perfectamente con 6 adicionales al floreo, aquí midiendo el tranco de la yegua, la remata de rodada, pone la mangana y derriba con el tirón del horcado para ser calificado en esta ocasión de 21 puntos con 6 de tiempo y 48 totales. Por su parte Ariel Cabañas logró únicamente una mangana a caballo de 23 puntos y ya Tracomza acumulaba hasta antes del paso, 331 más 25 del paso, 356, logrando su pase a la gran final, obviamente en la primera posición.